oh my god hágame el favor son las 1 y 16 de la tarde usted se me para llegó a las 6 de la mañana y el cuarto está pestilente alcohol se me para a limpiar se me para ya que quieres que me cortes el cabello quiero que me cortes el cabello por qué quieres que te lo corte es que el vecino le dijo a mi mamá ay mamacita tienes el chiquito bien peludo chiquito bien Oh my god A ver niño, ¿para dónde van ustedes? Para el aeropuerto ¿Al aeropuerto? ¿Usted dos solos? Sí, es que mi papá no está esperando allá Ah bueno, está bien pues ¿Y cuánto nos cobra? Bueno, hasta el aeropuerto son 15 dólares Por los dos pues ¿15 dólares? ¿Y por la maleta cuánto nos cobra? No, no, la maleta no, la maleta es gratis Ah bueno, lleve la maleta que nosotros nos vamos a... Hola, buenas noches Disculpe, estoy hablando con la familia Vaca ¿Aló? No amigo, está hablando con la familia León Ah sí, sí, con usted mismo quería hablar Sabía que era un animal pero no me acordaba cuál ¿Esto funciona? Hola, soy doña Luisa Si alguien me está viendo, por favor, ayúdenme Leónel me obliga todos los días a hacer el TikTok No me deja abrir mi propia cuenta Ayúdenme por favor ¡Luisauta! ¡Para matar! ¡Luisauta! ¡Luisauta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!